¿Qué le parece ahora si nos vamos en cambio a enlazar con Arturo Barriga? Él nos trae siempre cosas maravillosas. Hoy es viernes, vamos a ver dónde está, qué está haciendo, qué buena noticia podemos contar a partir de que esto es Ecuador. Estás en un mercado, amigo. Te veo, ¿no? A ver, cuéntame. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias siempre por estar con nosotros, mi querida Choco. Le mandamos un abrazo y beso desde acá, desde el mercado del centro norte de la capital, el mercado La Carolina, uno de los, digo, mercados, primero, más cercanos. Está estratégicamente ubicado en la ciudad de Quito. Y segundo, tengo que decir que es uno de los más limpios que yo he visto. Se está tratando muy bien al alimento y han exigido a todas las personas que trabajan acá que vean, tengan la fruta y tengan la hortaliza así lista, perfecta, como para que usted lleve a la casa y vea, por poco ni le lave. No, no, lavará, lavará. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué estamos aquí? Porque durante el fin de semana y quizás el primer día de feriado, para quienes querían venir la cosa estaba difícil o no había muchos productos, o habían locales cerrados, precisamente porque la gente se fue a la playa. Ahora, pensando en usted, dama de casa, usted, dama de casa, que está ahí diciendo, bueno, ¿qué voy a cocinar este fin de semana? ¿O será de ya hacer la primera fanesquita? Ahora, se la tengo. En un ratito más, nosotros venimos con ofertas del Megao. Vamos a dar una vueltita, a ver. Estamos llenitos, ¿ah? Llenitos. Estamos con todo, con todo. Vea, tenemos de todo. Le vamos a decir en un ratito cuánto cuesta, qué promociones hay. Tenemos ya nuestra casera acá, vea. Está poniendo, nos está, ¿qué nos está poniendo ahí? En esencia el llamador, que vengan los clientes acá. Bueno, bonito y barato. Mercado de Iñequito, nada caro, todo barato. Todo barato. Ya me va a dar, ya me va a dar, ya me va a dar todos los precios. Tranquila, ya me va a dar todos los precios. Mientras tanto, usted atenta que vamos a ver qué está barato para este fin de semana. Y por supuesto, ¿por qué no empezar a ya hacer la primera fanesquita? Puede ser. Regresamos en un ratito. Entonces, ya lo saben, aquí en el mercado La Carolina, centro-norte de la capital, los mejores precios aquí, cerquita de todo el mundo. No se mueva. Muy buenas tardes nuevamente. Sí, les habíamos anunciado que estábamos en el mercado Iñequito. Nuevo mercado La Carolina, ubicado aquí en el centro-norte de Quito. El objetivo de esta conexión es decirles que hay todo. Hay absolutamente todo. Buenos precios, pueden venir acá. Digo, ya regresamos de carnaval. Sí, es verdad, yo traté, me pasó que encontré un poco de escasez en ciertos lugares. Bueno, acá ya están listos para atender normalmente. Ya hay promociones, ya hay todo para que usted pueda venir a hacer sus compras este fin de semana. Y vamos precisamente a hablar. Ya tenemos casera, que usted ya sabe, tenemos caserita. Y nos va a decir, más o menos, qué es lo que nos recomienda. Primero que nada, muy buenas tardes. Entonces, cuéntenme, cuéntenles a todas las personas que nos están viendo, mínimo, la señora que hace las compras en la casa, el señor que hace las compras en la casa. ¿Quiere venir? Bela, hermosa, hermosa. Venimos aquí a vender en el mercado de Iñequito, todo bueno, bonito y barato. ¿Cómo se llama usted? Porque quiero que vengan y digan, pregunten por usted. Yo llamo Fanny. Fanny por un caja de legumbres. Vendo las mejores legumbres, vendo aquí secos, chipotes, vendo toda clase. Si quiero hacer comida mexicana, me tiene. Los ajíces, taconazos, chiles, estos son los mexicanos, estos son los picantes, los de esos. ¿Se atreve a comer si o no? Este es jalapeño. Uy, ahorita me estás que se está listo allá. No, 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 no. Que venga mañana a comprar. ¿Qué pasa? Usted me compra algo de tomar, mirá. Nada. Si pica o no pica. 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 Uy, eso, mañana. Este ají es muy poderoso que mucha gente busca. Estos ajíes es picante. Oye. Aquí vendo yo ajíes. Está delicioso. Toda la mitad de ajíes. O sea, yo me llevo, me llevo ya. Chinito, tenga. A ver, agarre, agarre. Pero quiero que se... Eh, gracias, agarre. Qué linda. Eso. Le damos yapa. Yapa y todo. Yapa. Le damos de yapa. Por ejemplo, me compran todos los ingredientes para la Fanesca. Tengo choclo blanco, amarillo, alberguita, flejo, lava, zambos. Y ya se está vendiendo cosas para la Fanesca. Vamos a esperar que ya vendamos en estos días. Ya algo empieza, ¿no? Ya le están metiendo en el bolsillo. Venga a vender tomatito, limón, pimiento, pal, refrito. La gente que está en la casa dice, ok, necesito precios. Más o menos, cuénteme. La Fanesca está más o menos a dólar. En México a dólar, el régulo a dólar, todo a dólar. Porque si le pedimos dólar 50, dólar 25, se asustan. Un combo espectacular. Que venga el cliente a 10, 15 dólares todo y damos yapa. Si yo le digo, denme un dólar de tomate, ¿cuántos tomates me meten? Esta funda cuesta un dólar. A ver, venga, venga. Esta funda de tomate cuesta un dólar. 2, 4, 6, 8, 10 tomates. Esto cuesta un dólar. Ya. Le pido un dólar de cebolla a Perla. ¿Cuántas cebollas tienen? También, así mismo una funda. Una funda de 10, 8, más o menos. Sí, más o menos. Así está cómodo. Me gusta. A ver, ¿qué es lo que más compra la gente? La gente más compra. Estos camotitos son. A ver, venga. Camote camotitos. Estos camotitos tienen mucha vitamina. Son peruanos. Son amarillos. Ah, vienen de Perú. De Perú. Estos son para hacer chifles, patacones. Es lo que se le gusta al cliente. Como hacen los chefs, compran mucho esto. Ya. Hay zambitos, zapachos. Vean los zambos, zapachos. Estamos cargaditos. Estamos cargaditos de todo producto. ¿Cuál es el producto? Si viene alguien y le dice, bueno, ¿cuál es el producto de la temporada que usted me va a dar más barato? Digo, ¿cuál es el producto que ahorita está más barato? Le pico el zapacho y el zambos. El zapacho está bueno. Buen precio. Un dólar. ¿Y ya me da picadito? La cajita picadito. Aquí está lo que voy a indicar. Venga, a ver, venga, venga, venga. Ah, es que acá, acá, acá hacen todo eso. Este es el zapacho. Le damos un atajo, un dólar. Le pelamos, le picamos. Le damos como el cliente le gusta. Esto para la sopa. Que vaya y la ve y póngala hoy. Listo. Ya está. Le agradezco, Mundo, vean, tenemos, pásenme por ahí abajo, perdón. Tenemos de todo. El mercado está muy, digamos, está con todo. Está muy abastecido, ¿no? Lo que pasa es que no cogimos producto porque la gente no vinieron a comprar, ¿no? Que no hay, sí hay. Así había. Nada, no está escaso, sino que la gente fueron a la plena. Buena noticia. Y si hay un producto bueno, buenísimo. Me asusté, el otro día que salí no había nada. Es que no cerraron el mercado, no había nada. El domingo la gente salió fuera de aquí. Ok, bueno. Ya lo sabe, entonces acá va a tener eso. Allá va a tener frutas de allá. Frutas, vea, ya. Fresquitas. Todas, fresquitas también. Buenos precios. Fresquitas, bueno, bonito y barato. Que venga, que caserito venga, venga acá al mercado. Díganle ahí a la cámara. Caserito venga a comprar aquí en el mercado, bueno, bonito y barato. Como a usted le gusta el alcance del bolsillo, le damos hasta con la llapa. La llapa, eso sí le gusta. A usted le gusta la parte gratis, yo le conozco la llapa. Bueno, acá se la dan la mejor llapa. Yo me llamo Fanny. Ya me va a estar chiquito. Ya me está quitando. Ya tengo que cerrarme, ya me tengo que despedir. Oiga, nos vemos entonces. Aprovecha este fin de semana. Agarre las primeras compras. Ya se están vendiendo cosas y combos. Exacto, ya combos para, exacto. Además para la Fanesca, que ya la gente va a empezar a hacer. Espero que así sea, porque a mí me encanta. ¿Te gusta la Fanesca? A mí sí me gusta. Ojalá este fin de semana la primera, ¿no? A ver, jafrejo, lavas, ambos zapatos, todos los ingredientes, chochos. Yo solo vengo y le digo, quiero para la Fanesca, tenga, gracias. Y me voy, me fui. Listo, nosotros también ya, nos vamos. Nos vamos, me tengo que irme allá. Chao, vengan. Esperamos, esperamos. Chao, chao. Chao, Arturo. Pero ¿sabe qué, Arturo? Hagamos una cosa, que mejor doña Fanny venga acá un día y nos cuente cómo se hace una Fanesca bien hecha. Yo no sé hacer Fanesca. No es que no me guste la cocina, es que no se ha desarrollado en mí todavía este arte culinario, pero ¿quién quita? Y estas temporadas aprendo, ¿no es cierto? Con todos esos productos que Arturo nos acaba de decir, de seguro nos irá muy bien. Nos damos un corte comercial, regresamos enseguida. Esto es Ecuador. ¡Cumbia no para! ¡Suéltala!